Hoy vamos a estar haciendo algo muy divertido y muy diferente en este canal de YouTube Lo que es un parque acuático Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video para los que no me conocen mi nombre es Gabriel Herrera Amigos y como lo vieron en el título de este video hoy vamos a estar haciendo algo muy divertido y muy diferente en este canal de YouTube Porque nunca he mostrado lo que es un parque acuático Nunca hemos ido a un parque acuático, nunca hemos tenido la experiencia juntos de disfrutar un parque acuático Y yo tengo años, creo que hasta décadas Una década y poco más porque justamente me encuentro en un parque acuático muy famoso de la ciudad de Valencia Aquí en mi país Venezuela Y yo a este parque venía de muy pequeño cuando el colegio pues organizaba estas excursiones escolares Y este es el parque Dunas, aquí ubicado en la ciudad de Valencia en el estado Carabobo Tendré como unos 17, 18 años que no vengo para acá Eso es demasiado tiempo Seguro es la edad de algunos de ustedes que me están viendo en este momento Pero ojo que no soy tan viejo Vamos a ver entonces que precios tienen las entradas hoy en día Que días abren, que días no abren, que atracciones podemos conseguir Si vale la pena pagar el precio que nos cobren Y así también entender y comprender un poco los sitios de recreación en Venezuela Que tantas personas vienen Así que vamos allá, no perdamos más tiempo Ya quiero comparar y sentada Y nos vemos justo en un ratito Bueno lo primero que tienen que hacer es comprar su entrada Justo estamos en la taquilla y en la entrada del parque Les va así, lunes y martes pues está en cero porque no trabajan No vengas los lunes y martes porque están cerrados Miércoles y jueves cobran 5 dólares Los viernes, que es un día como hoy que estoy viniendo yo Cobran 7 dólares Y los fines de semana, sábado y domingo, cobran 10 dólares Ahora, en semana flexible Que para los que no me ven de Venezuela La semana flexible es una semana donde todo trabaja Trabajan regularmente de 9 de la mañana a 4 de la tarde Las semanas radicales, que son las semanas restringidas Que solo pueden abrir ciertos negocios por todo el tema de la pandemia Ellos están cerrados Ahora, yo voy a comprar mi entrada y pasamos Bueno amigos, y luego de dejar pues las cosas en los lockers Que tiene un costo de alquiler de un dólar Y eso lo tienen que tener en cuenta Si se quieren ahorrar ese dólar pues no se traigan nada Ahora, lo primero que se encuentran al momento de entrar Son varios puestos de comida, de refrigerios También tienen un lugar como si se les olvidó el traje de baño Vinieron a un parque acuático y se les olvidó un traje de baño Tienen para comprar un traje de baño, franelas, cosas Para poder disfrutar del lugar Ahora, lo que sí me comentan Es que todo este lugar se activa en la noche O sea, puedes venir aquí Uses o no uses el parque Porque después es entrada libre a partir de las 5 de la tarde Y usar las instalaciones del área de comida Como para venir, disfrutar, comerte un helado Comerte algo, una pizza Lo que sea Hay sushi y todo Entonces vamos a ver si podemos también experimentar eso más tarde Y ver cómo se pone este lugar Pero ahora sí, no los voy a hacer esperar más Vámonos hacia la primera atracción que nos consigamos Porque lo que vamos a hacer es que vamos a recorrer el parque A medida de que cuando ustedes lo visitan Que es lo primero que se encuentran Les voy a dar toda esa experiencia Y mostrarles todo a detalle Miren qué cool Tenemos aquí una piscina Por lo que estoy viendo Y entonces te vienes con los flotadores Ay, miren, tienen esa... ¿Cómo le llaman a ustedes? Esa bola que entras a ella Y pues te diviertes en la piscina Pues caminando en el agua Y además, bueno, te puedes colocar ahí con tus flotadores Miren, miren Ahí sí te da unos buenos golpes Pero o sea, es súper divertido ¿Será que nos montamos en esa? A ver qué tal nos va Bueno, otra cosa que pueden hacer Es lanzarse de tirolesa Es allí y vas hasta allá Yo no lo voy a dudar Y me voy a lanzar Miren, ya están preparando a Angie allí con el arnés Porque por cierto, Angie me acompaña en este video Que no había aparecido Pero ella me está ayudando a grabar todo ¿Emocionada? Sí, sí, sí ¿Nerviosa? No, no tanto Ya me acuerdo cuando nos lanzamos en paracaídas En paracaídas, ¿verdad? Mira, allá va Angie que les va a grabar con su cámara Pues lanzarse por allí Y luego me toca a mí Luego ya que me sueltan de allá arriba Llevo todos mis arnés Listo De vuelta al punto uno Que quede bien amarrado, chavo ¿Ya Gabriel está preparado? Ya estoy preparado Estoy subiendo a las estrelleras Nos vemos con esta Sí Para allá vamos A ver, bien Tira las venas hacia adelante Ok Ay, chau Ay, chau Llegamos San Estargo Suasiado fino Miren Y para rematar Tienes que bajar en tobogán Y bajamos Háganlo Lo pueden hacer con los niños Lo pueden hacer en familia Así que No se lo vayan a perder Miren Lo que van a encontrar Por el parque En los diferentes puntos Va a ser las quincayas Donde pueden adquirir bebidas Golosinas Ahí están los chicos Esperando para atenderlos Muy bien Y siempre Con sus atracciones al lado Fíjense Esta es una de las atracciones Que van a conseguir Una de las piscinas Mejor dicho Donde van a poder sentarse por aquí Relajarse Y pues disfrutar allí De estas fuentes Y además de la gran piscina Que ustedes están viendo allí Miren que cool Ya nos vamos a meter allá A disfrutar Y a refrescarnos un rato Porque el calor Está Como para estar allá metido Angie ¿Preparada? Sí, súper preparada Miren Parecemos unos Baywatch Con esto aquí Parece que tuviéramos aquí La llave de la moto de agua Ya estamos preparados Tenemos aquí La cámara de acción Vamos a estar pasando Hacia la cámara de acción Para que ustedes puedan ver Más de cerca pues El recorrido Y la experiencia De montarse En las diferentes cosas Yo estoy muy emocionado Vamos Bueno Ahora toca pues bañarse En esta piscina Que es la grande Miren allí Los chorritos Bueno me comentan Que esta piscina La más grande Normalmente Tiene olas artificiales Lo que pasa es que Le están haciendo Mantenimiento a la bomba Y no están funcionando En este momento Las olas Pero seguramente Cuando ustedes vengan Van a tener Las olas ahí disponibles Haciéndoles Revolcarse por el agua Lo interesante De esta piscina Es que es mucho más onda Se puede meter completo Y para los adultos Está súper bien Ahora para los niños Si no Porque miren A mí me llega ya por aquí Y sigue pues Hacia allá Un poquito más onda Cada vez ¿Añi qué tal? Muy bien Pero eso igual no es un problema Comentarles Porque hay muchísimas Piscinas de niños Y Hay demasiadas Papá Quiere estar en esta onda Vean que hay una niña Por allá Que tiene sus flotadores Así que Hay demasiadas Así que Por falta de diversión De piscina Como les digo No les va a faltar Así que bueno Yo me voy a echar un chapuzón Aquí Para refrescarme Ver qué más hacer Porque de aquí en un ratito Ya me va a dar hambre Y nos vemos de aquí A ver si al menos Esta es otra de las piscinas Que vamos a disfrutar Esta si es más bajita Te llega el agua Hasta las rodillas máximo Y tiene muchas cosas Como para que los niños disfruten Te lancen agua Te caiga agua Míjense allí Tenemos allí El famoso todo Que se llena Y todos los niños Pues Y adultos Esperan allá abajo Para que le caiga Ese tobazo de agua Cantinas también Como esta de aquí Para comprar sus colosinas Mesas por todos lados Sillas por todos lados Ya viene todo Ya viene todo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Miren todos los toboganes Que pueden encontrar Ese es el Google Y me causó curiosidad Este porque Le llaman cariñosamente Con un nombre muy particular Esta es la poceta Porque es una cosa Que te lanzas en el tobogán Y después lo que haces Es girar Y caes aquí Tal cual Pues cuando vamos Al baño Miren allí Que divertido Allá voy ahorita Bueno Llegó el momento De Probar el boomerang Vamos a ver Que tal Nos sale allí Y después vamos Con la poceta Bueno aquí Lo primero que deben de hacer Es agarrar su flotador Que puede ser de tres personas Como ese Puede ser de dos personas Como el que yo agarré Subir esas escaleras Y lanzarse por ahí Aquí estamos con el inflable Aquí tenemos a la poceta Y aquí tenemos El boomerang Miren Lo que nos espera Para allá abajo Wow Y miren la vista Que tenemos aquí Del parque Miren eso Estamos bastante altos Llegó nuestro turno Angie va adelante Ay chamo Ay chamo Ay chamo No hay ajero Ay chamo No hay ajero 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 Y además da más miedo Por el hecho De que está agarrado Con una sola mano Para agarrar la cámara Y yo Pero estuvo bueno Wow Uh Buenísimo Pero una vez está bien ¿Qué tal? Me dio mucho, mucho miedo La mitad La mitad no Tres cuartos del camino Tenía los ojos cerrados Sí Ajá Ahora toca la famosa poceta Angie ¿Por qué es la poceta? Eh Porque es como un círculo Y abajo tiene un hueco Entonces uno da vuelta, vuelta, vuelta Y después cae en el hueco Bueno Angie primero No, no, no Yo primero Bueno, sentadito Ajá Sentado Ok 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 Miren Uno no me da Ok Ok Miren Esto es Loco Eso sí Da miedo cuando sales Porque Como no estás viendo Está todo negro De repente cuando sales Ya estás ahí dando vuestras Y terminas cayendo ahí No sabes cómo vas a caer Pero está brutal Angie ¿Qué tal? Maravilloso Es muy rápido Está oscura Tú sabes qué va a pasar Y lo que sientes Tup, 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 tup De las uniones de túnel Está maravilloso Da miedo Pero este Es una cosa Que te sube todo Como que los órganos por aquí Tú sientes que te va a dar una cosa Hasta ahorita El que más me ha dado miedo Es este No me sé el nombre Pero es el que parece El boomerang Ah, el boomerang Es como una U Entonces tú vas y vienes Y lo más difícil es cuando estás bajando la primera Te puedes lanzar una, dos o tres personas Una conclusión que yo saco es que si se lanzan los tres Hay más peso y irías más rápido Entonces si quieren adrenalina Se lanzan los tres Y vean esto que divertido Otra de las atracciones que vamos a hacer Miren eso allí Practicar un poco de surf Yo nunca lo he hecho Nunca me he montado en una de estas Parece fácil Pero creo que no lo es Vamos a ver qué tal nos va ¿Qué tal? Y es la tarántula Son estos tres toboganes que puedes escoger para lanzarte En una de esas canoas, por así decirlo Inflables Que están subiendo por allí O pueden ser Hola O pueden ser en una de esas que ven allí más ligeras Y haces un recorrido Todo eso de allí Y ya vamos para allá A ver qué tan divertido es Y aterrizas aquí en esta piscina de agua acá Bueno miren tenemos uno, dos, tres lugares para lanzarnos Aquí es donde llegan las canoas Y lo que utilizas para lanzarte sea esto O sea aquello Así que miren Angie ¿Cuál te quieres lanzar tú? El que vaya más rápido ¿Cuál es el que va más rápido? El rosado ¿Cuál es el rosado que soy daltónico? Este Ok Dijeron que primero las chicas Ok Ok ¿Vale? ¿Por dónde? ¿A la costada? ¿En el tomando cabillo? ¿No? Métale los brazos dentro del... Ok Como una momia ¿Susitando el camino? Tomando tu pan y cambo Ok 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Encima por qué me caen los brazos? ¡Qué bueno! Está muy bueno Inténtenlo porque no se van a arrepentir Listo Ya nos montamos Miren yo creo que no sé si van a poder superar ese tobogán Está demasiado bueno No, no, yo vi ahorita uno que es como así inclinado y que da una vuelta toda loca Vamos a probarlo Ojalá hayan podido ver un poco de recorrido porque como es oscuro, entre oscuro y claro Pero miren, es que a veces así que está demasiado bueno Vamos a ver qué otra cosa nos montamos ahora porque estamos demasiado fiebrudos ¿Cómo es? ¿Nos sentamos ya? De espalda y se sienta De espalda y se sienta, ok, listo De espalda y me senté Miren, aquí empezamos el recorrido Allí, por favor Jack, Jack Vamos a ir nadando No te vayas ahora Miren, esto agarra velocidad Bien Divertido Súper, pero acércate a mí Hola Te diviertes Y lo divertido es que en diferentes estaciones o en diferentes lugares Pues viene esto La corriente de agua Miren eso Pero yo me quedé como atrapada Vamos Esta era la corriente de agua que les enseñé por ahí arriba Cada tanto vienen olas grandes Y agua por todos lados Que nos hacen mojarnos Por eso se llama parque acuático Llegamos hasta el final del recorrido Aquí termina Aquí es hondo A ver Ah, no es tan hondo No es tan hondo Pero está saborosísima Porque estaba haciendo mucho calor ¿Qué tal te pareció el recorrido? Me pareció súper fina Y no es relajante No tienes que estar dándole corriendo En algún momento tú llegas Así que está bueno como para ser el primer lugar al que entres Exacto Porque te vas mojando poquito a poco Y bueno, la verdad es que el agua no está fría No, para nada Pero si tuvieras muy frío lento Creo que es la primera atracción Así que vámonos a lo siguiente Ajá, aquí ya tengo a unos fanáticos de aquí ¿Qué más? ¿Cómo andan? Bien Excelente ¿Se divierten en el parque? Claro ¿Cada cuánto vienen? Ah, primera vez Yo, bueno, yo después de 20 años vine otra vez Pero todo está nuevo Ah, ¿de Barquisimeto? No, ahora vienen Bueno, no están lejos, pero ¿Y solo vinieron al parque? ¿A dónde van? Ah, se van a Chichiriviche A lo mejor nos encontramos por allá Chau Miren, aquí nos encontramos con Jefferson Él es un Dunas Así son conocidos ustedes Con su chemí blanca Y su logotipo aquí del parque Y cuando necesitan algo Es contigo Claro que sí ¿Los puedes apoyar en cualquier cosa? En cualquier cosa Podemos ubicarles el lugar Y prestarles todo el apoyo que necesitan Muchas gracias Jefferson Un abrazo Por siempre la orden Y áreas no les van a faltar en este parque El sol Y además justo aquí al lado está otra piscina más Vean allí Donde pues pueden divertirse Y pasar el rato Y esta que les estaba mostrando Se llama Playita Es la última de las atracciones acuáticas Que van a conseguir en el parque Al final del todo Y esta, miren parece una playa Realmente ustedes lo ven Y parecen ahí una playa Bueno y después de un rato De disfrutar de muchas de las atracciones Hay que comer Vamos a ver que nos pedimos Así que bueno Vamos a eso Y llegó nuestra comida Miren esto Lo que nos vamos a comer Una pizza Lo más fácil No hay que complicarse Estamos en un día de relax Vamos a comernos esta rica pizza Claro que sí Y para beber Y refrescarnos De todo este calor Pues un rico Gatorade Vamos a ver que tal está esta pizza Se ve bastante buena Y con el hambre ¿Qué hace? Está deliciosa Demasiado bueno Y si se están preguntando Los precios de la comida Por ejemplo una pizza como esta Y un refresco de litro y medio Te salen aproximadamente 10 dólares Y esto va a depender Del lugar donde elijas comer Hay varios lugares Para tú Puedes comprar Golosinas Bebidas Y por ejemplo Este tipo de sitio Donde puedes comer ya Comida como tal Ahora Algo que deben de tener en cuenta Es que no se permite Traer alimentos al parque Todo lo tienes que consumir aquí Tanto las bebidas Como la comida Así que tienes que tener Eso en tu presupuesto Pendiente allí Para poder pues Comer Y no morir te dejan ¿Usted es Gabriel Herrera? Sí Mi hermano Yo a usted no me lo pierdo Por nada del mundo Lo sigo siempre los dos Gracias Gracias hermano Un placer Buen provecho Buen provecho Les debo comentar algo Y es que además de todo eso También pueden disfrutar Durante la semana De jueves de karaoke Viernes de música en vivo Sábado de música Y domingo de bingo familiar Así que dependiendo De lo que te interese Dependiendo de tus gustos Puedes elegir cualquiera De esos días Para disfrutar además De actividades extra Bueno miren Vamos a hacer una actividad Que normalmente es para los niños La familia Pero bueno No tenemos niños Pero vamos a disfrutar Del dinito Vamos a ver de qué se trata De qué se trata Y ha llegado El dinito Angelita Listísima Guardando todo Yo creo que te iba a caer A cabeza Pero mentira No Este es más para niños Pero se los quería mostrar Por si traen a sus niños También vean y disfruten Divertido Sí Me gusta Gracias Llegamos Vamos 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 a conocer ahora Lo que le conocen como El bosque Bosque encantado Edwards Vamos a ver Wow Está oscuro Ah miren Qué chévere Está súper bien Miren Qué bonito Miren Con razón Se llama el bosque Porque toda la parte de arriba Pues Es como enredaderas Árboles Entonces hay varias atracciones Para los niños Allí Los carruseles Un trencito Aquí está Blancanieves Bueno Está increíble este sitio Para que los niños se diviertan Los dejan aquí Los encierran aquí Y aquí pasan todo el día Miren amigos Aquí me conseguí con Carmen Que ella es parte de la Bueno De la coordinadora De todo este lugar Del área de marketing Del área de mercadeo Y todo Y yo le quería preguntar Cómo se pueden enterar Las personas de las promociones De los eventos que ustedes hacen De qué manera lo pueden hacer Bueno Pueden seguirnos A través de nuestra cuenta De Instagram Arroba Parque Guión Bajo Dunas Y en el café Arroba Café Guión Bajo Dunas Enterarse En la cuenta del parque De todo lo que ofrecemos Para nuestros visitantes Tenemos diversas promociones Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Ahí informamos Todo lo que tenemos Para ustedes Y también Podemos ofrecerles Información del alquiler De nuestros espacios Para celebrar Tus fiestas privadas Hacer cumpleaños Y cualquier tipo de actividad Que quieran hacer Aquí en nuestro parque Los esperamos Perfecto Carmen Muchísimas gracias Chao Miren Y esto es toda una atracción Porque además Tenemos a Miki y a Miki aquí ¡Ah! ¡Hola! Que les vaya bien Suerte ¡Adiós! Y bueno amigos Yo creo que hicimos Un buen recorrido El día de hoy Nos hubiese encantado Pues quedarnos Muchísimo más A disfrutar del parque Porque bueno Todavía quedan Un par de horas Para cerrar Pero tenemos que Grabar otro video Sí, esa es la verdad ¿Qué fue lo más divertido Que hiciste hoy? El... ¿Cómo que se llama El que bajas así rápido? El boomerang El boomerang Yo creo que ese fue Mi favorito El boomerang El boomerang Y nos faltaron Algunas cositas también Por montarnos Pero yo creo que ese es El más arriesgado De todo el parque Yo me iría por la tarántula Que era aquella que Bajamos pero súper Como en un kayak Algo así Sí, sí Como en el kayak Esa es mi favorita Ese también es lo rápido Sí señor Me encantaría saber En los comentarios Cuál fue tu favorito Y si te gustaría Venir a este parque Y si eres de Venezuela Si ya lo conocían Amigos No nos vamos Sin antes invitarlos A suscribirse A nuestros canales de YouTube Activen la campanita De notificaciones Para que siempre sepan Cuando suba video nuevo También van a tener En la descripción De este video El canal de Angie Que les está creando Videos también buenísimos Acerca de nuestro regreso De Venezuela Y de muchos otros lugares Del mundo También nos pueden seguir Por nuestras cuentas De Instagram La mía es Gabriel Herrera Barra Baja Y la mía Angeliana Carmen Así que amigos Desde aquí Desde Valencia Estado Calabobo Desde el parque Dunas Nos despedimos Nos vemos en un próximo video Bye bye Se les quiere ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!